¿Por qué es importante el perdón para ser mejores empresarios? Pues de este importantísimo tema hablaremos con María Ema Martínez, ella es psicóloga y consultora. María Ema, ¿qué te parece si nos comienzas por explicar qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para convertir aquellas situaciones difíciles que vivimos y sacar algo positivo de cada una de ellas. Todos los seres humanos podemos lograrlo. La resiliencia es una competencia que podemos desarrollar en el transcurso de nuestra vida, cuando de alguna manera nos dejamos caer en aquellas situaciones difíciles y logramos sacar de cada una de ellas experiencias positivas o aprendizajes más bien positivos. No es fácil hacerlo, pero se puede lograr, se puede hacer. Muchos seres humanos lo hemos hecho y tú también puedes hacerlo. La resiliencia viene de un concepto de la física y es la capacidad que tenemos los seres humanos definitivamente de volver al amor, al amor. María Ema, ¿y cuál es la diferencia entre sufrimiento y dolor? Hay una gran diferencia entre dolor y sufrimiento. Por el camino del sufrimiento que es opcional en los seres humanos llegamos a la victimización. Llegamos a esas zonas de confort y nos llenamos de miedo que no nos permiten avanzar en nuestra vida, que es muy cómodo para nosotros y que muchas veces nos gusta mantenernos ahí. Por el camino del dolor, que hay que sentirlo, que hay que vivirlo, llegamos al aprendizaje. Llegamos a esa resignificación de esas situaciones y esas emociones negativas en nuestra vida. Entonces el camino del dolor nos invita a aprender, a aprender de cada una de esas situaciones. Al dolor no hay que tenerle miedo. Muchas veces los seres humanos por huirle al dolor caminamos en el sufrimiento y no hay que hacerlo. Hay que caminar por el dolor y entender que desde el dolor podemos aprender. Es totalmente cierto, María Ema. Ahora, ¿qué te parece si nos explicas por qué debemos perdonar? Estamos buscando ser libres y ser felices. Y definitivamente el perdón es el camino más simple para lograrlo. Nosotros queremos ser libres y queremos ser felices, pero odiamos. Y no le hablamos a papá, no le hablamos a mamá. Estamos anclados a un pasado que no podemos cambiar. Ya, ya pasó. Entonces el perdón es el camino para liberarnos de ese pasado, para resignificarlo, para aprender de él y para vivir en libertad y en felicidad. Nosotros merecemos, merecemos perdonar. Y merecemos perdonar para poder vivir tranquilos, para poder enseñar como padres, como hermanos, como seres humanos parte de una sociedad. Es imposible que seas feliz odiando. Eso es incongruente en el ser humano. Entonces, ¿por qué debemos perdonar? Para ser libres y felices. María de Amá, vamos a entrar un poco en el terreno de tu privacidad, de tu historia, pero pensando en que de ahí sale una gran experiencia, un gran aprendizaje. Y la pregunta es, ¿cómo se perdona una mamá psicóloga que vive el suicidio de su hijo? Sí, lastimosamente mi hijo Daniel tenía 17 años y el 22 de agosto del 2014 tomó la decisión de tirarse del 20º piso del edificio donde vivíamos. Enterrar a un hijo es el proceso más doloroso que puede vivir un ser humano. Yo enterré a mi papá cuando tenía 4 años, mi mamá se murió cuando tenía 8, mi padrastro lo mataron 8 días antes de mis 15 años. Y como esta, se ha vivido una serie de situaciones en mi vida. Entonces, no les estoy hablando del perdón desde la psicología, les estoy hablando del perdón desde mi propia experiencia personal. Y cómo logré perdonarme para no llenarme de culpa con una palabra que me encanta, aceptación incondicional. Aceptación incondicional por aquellas cosas que yo no puedo cambiar. Aceptar la decisión que mi hijo tomó, así no esté de acuerdo con ella. Y hoy puedo ser feliz recordándolo desde el amor. María Ema, es una gran prueba de amor que pasaste. Y por último, dinos, ¿qué es lo que no se perdona? Creo que aquello que no se perdona es seguirnos haciendo daño a nosotros mismos con el resentimiento y con el odio sumergidos en ese pasado o en aquellas situaciones que no podemos cambiar. Eso es lo imperdonable en los seres humanos. Yo creo que todas las situaciones que vivimos las podemos perdonar, las podemos resignificar y las podemos aceptar en nuestra vida. Pero lo que no se perdona es seguirnos haciendo daño con aquellas situaciones y con esos sentimientos negativos que lo único que hace es enfermarnos en nuestra vida. Lo que no se perdona es no darnos el permiso de perdonar. Cuando lo logras, cuando te atreves a hacerlo, entonces serás mucho más feliz. María Ema, de verdad que muchísimas gracias por esas recomendaciones tan potentes que no vienen desde la psicología ni desde los libros, sino como lo decías ahora, desde la propia experiencia. Mil y mil gracias. Y para ustedes, Estes Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.